Sí. Ahorita voy a indicar para que se vaya conectando el ponente mientras vas iniciando la presentación. Sí, perfecto. No olviden que el día de mañana es la finalización de esta Tecnotic en la cual se culminará con la presentación de la empresa E-Day English de Central Google, asimismo de Edutec en el mismo horario y habrá algunas palabras de clausura por parte del jefe de la USAU, el ingeniero David Liendo Arevalo. Sí. Asimismo, dentro del portal tenemos nosotros para que después de esta exposición y lógico que hayan cumplido con su participación en los días que hemos tenido programados, ustedes puedan descargar su constancia de participación. Solamente van a tener que ingresar su número de DNI. Así es. Ya tenemos a la empresa TechSoup. Ellos están representados por el doctor Julio Monjaras Salvo, quien es director académico de TechSoup Sur. El tema de hoy que va a exponer se llama Aula Invertida como Modelo Educativo. Si tenemos al doctor Julio Monjaras, por favor, le damos pase. Sí, Miguelito. Antes de darle pase, todavía no está conectado, todavía se va a conectar en breve. Voy a compartir para indicar a los docentes que no se olviden de registrar su asistencia. Entonces, vamos a hacer un recordatorio. Como saben, siempre se van uniendo más, en el momento más usuarios. Entonces, vamos a poder visualizar otra vuelta para indicarles que puedan ingresar al portal. Vamos a hacer otra vuelta, un recordatorio del portal del Tegnoti. Y aquí te dejo el control. Perfecto. Perfecto, Miguelito. Entonces, vamos ahorita a compartir la pantalla para que vean que tienen que ingresar y que a través del portal Tegnoti. Compartir mi pantalla. Vamos a ver. Compartir pantalla. Listo. Aquí está la página del portal. Listo, estimados docentes, no olvidar que en este link que se mandó por el chat, nuevamente lo voy a volver a enviar para que ustedes comprendan que todos los Tegnoti, en todos los Tegnoti, ustedes van a encontrar la sala. No se envía por correo Tegnoti, sino las salas las van a encontrar siempre en el portal Tegnoti. Entonces, una vez que ustedes se inscriban, porque va a haber un fin de Tegnoti en agosto, una vez que ustedes se inscriben, estén atentos al portal que ahorita he mandado por el chat. Una vez que ustedes ingresan al chat, como es el de aquí, van a poder registrar su asistencia. Pueden registrar su asistencia tanto ingresando desde su celular, tal vez le van a soltar que se instale en el Teams en su celular, o si no ingresan a través de la web, desde la misma web, haciendo clic en la sala. Ahora, dentro del portal tenemos el registro de asistencia. El registro de asistencia lo van a encontrar tanto en el portal como tanto en el Teams instalado en la cajita de comentarios. ¿Por qué están ambos? Porque si en caso ingresaron por el celular y no encontraron el link de asistencia, porque no pueden visualizar la cajita de comentarios, como algunos han mandado correos que no pueden visualizar la cajita de comentarios, entonces se apersonan, abren una ventana y colocan la, colocan el siguiente link, que es HTTPS dos puntos, es las en las tecnotic.minedu.gov.pe. Una vez que ingresan al portal, van a poder encontrar el registro de asistencia, que estará habilitada hasta las 10 de la noche. También al lado derecho van a poder encontrar la encuesta, que se habilita a partir de las 6 de la tarde. Y va a estar habilitada también durante todo el día, entonces, toda la noche. Ahora, también indicamos que el registro de asistencia, el registro de inscríbete ahora, segundo Tecnoti, todavía se encuentra habilitada. Así que los que han estado registrando su asistencia y están preocupados de que no van a recibir su constancia porque no están inscritos, todavía pueden inscribirse, todavía está abierto el registro de asistencia. También es importante, cada vez que se inscriban, dicen algunas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cuando realizan sus inscripciones, colocar bien sus datos. Muchos de los docentes no colocan bien sus datos, sus nombres completos y apellidos. Por lo cual, la constancia va a salir tal cual ustedes digitaron sus nombres y apellidos. Ahora, muchos docentes también indican, ingresan como anónimo. No hay ningún problema si ustedes ingresan como anónimo. No hay ningún problema porque eso no contabilizamos para hacer lo que es referente a la constancia de participación. Lo que contabiliza es su DNI. Cuando ustedes realizan el registro de asistencia, lo que nosotros contabilizamos son los DNI. Entonces, si ha realizado 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces que haya realizado su registro por día, eso se contabiliza y cumple los requisitos. Y ya está escrito. Entonces, se le envía mediante PDF a su correo electrónico. Ahora, muchos docentes también indican que no les ha llegado su constancia de participación. Pero tienen que validar en los correos no deseados y en spam. Tienen que validar. Ahora, una vez que culmine el evento, no es automático. Va a pasar por una depuración. Validación de que puedan estar. Y eso demora unos días, más o menos entre 10 días, pos culminación del evento. Así que no se desesperen. Y ahora va a ser mucho más fácil. Ya no vamos a enviar por correo electrónico. Ahora va a haber una cajita, así como está acá, una cajita en la cual acá decía, valida tu constancia de participación. Participación, si se dan cuenta, acá hay un menú y en este menú dice constancias tecnóticas. Entonces, ahí le hacen clic. ¿Correcto? Y aquí te salía para que valides, ¿no? Para que valides, colocabas el número de tu constancia, el código de verificación que te sale, lo colocabas aquí y aquí consultabas. Entonces, ahora, igual que esta cajita, vas a colocar tu número de DNI y vas a poder descargar tu constancia tecnótica del segundo tecnótica 2022. Para que evitemos que tengan problemas de que no les llegó el correo y puedan al menos tener su constancia de participación, las veces que deseen, ya que va a estar en el portal. Entonces, es importantísimo que sepan que en todos los tecnóticos, los links también de las salas lo van a encontrar en donde en cronograma y ahora sale como sala tecnótica. Entonces, ustedes solamente se van al link, en este caso, cada día del evento, se ha ido colocando un cuadradito. Pongamos el día de mañana, 27, que es la clausura. Para esta fecha, ustedes ya van a poder registrar. Bueno, está ingresando el ponente. Van a poder descargar el video de todas las, de todos los eventos, tanto los tecnóticos anteriores como los tecnóticos actuales. Y donde están colgados? En YouTube. Entonces, lo único que ustedes van a hacer en cualquiera de los videos, ustedes van a sentir en ver video, automáticamente van a poder ver el video de LVAPU, el video de IBM, denme todos los videos que han sido expuestos. Pongamos el día de hoy. ¿Cómo está el día de hoy día? Ingresar al evento cuando es el día de hoy. No va a salir la cajita del video, va a salir ingresar al evento. Una vez que hace clic, ingresar al evento, ingresas desde la web. Ingresar por internet. No colocar, descargar. Si en este caso ustedes no desean descargar el team. Y puede ingresar como anónimo, puede ingresar con sus datos. Entonces, no hay ningún problema. Lo que nosotros contabilizamos es su registro de asistencia. Asimismo, indicarles que los tecnóticos anteriores también ustedes pueden visualizar. ¿Y en dónde lo van a poder encontrar? En ediciones anteriores. Van a ediciones anteriores y van a encontrar Tecnotic 2020, Tecnotic 2021, Tecnotic 2022. Y van a poder ingresar a todos los Tecnotic. Pongamos en el 2022. Ustedes van a encontrar el Tecnotic del mes de Tecnotic 1. Y van a encontrar acá el programa. Entonces, así mismo se le está explicando para que sepan de que todas las salas se van a encontrar. ¿En dónde? En el portal. El registro de asistencia en el portal. El registro de encuesta en el portal. Las inscripciones en el portal. Bueno, entonces, ahora sí vamos a dar pase a nuestro ponente del día de hoy de Tecnotic. Voy a compartir ahora la presentación. Perfecto. Miguelito, me avisa si ya estás en sala, Miguel. Ya está el ponente Julio Monjaras. Para que le puedas dar su presente. Muy buenas tardes, doctor Julio Monjaras. Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, le escuchamos, doctor. Voy a hacerle la presentación en estos momentos y luego le doy pase para su ponencia. Ok, gracias. Es la participación para este momento. Tenemos a cargo al doctor Julio Monjaras Albo, quien es el director académico de TecSup Sur. Él es profesional en ingeniería mecánica eléctrica, una maestría en gestión integrada del conocimiento y un doctorado en ciencias de la educación. Con su certificación en nivel 1 en Flippet Learning Educator, certificado en Nearpod y especialista en formación de formadores por competencias por el Centro Internacional de Formación OIT. A continuación, damos paso al doctor Julio Monjaras Salvo, de la institución TecSup. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi ventana. Un momentito, por favor. Antes de eso, quería habilitar el audio. Perdónenme un momento. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Confirmado, doctor. Ok. Muy buenas noches con todos. Agradecer la invitación del Minedu a la institución TecSup. Lo que vamos a hablar es una experiencia nuestra en cómo hemos implementado el modelo de aula invertida en las sesiones de clase, inclusive antes de la pandemia. Entonces, el aula invertida se denomina un modelo educativo, puesto que tiene una secuencia pedagógica y a través de esa secuencia pedagógica vamos a garantizar el resultado. El cual es importante para todos nosotros como maestros es el de que el alumno realmente aprenda, ¿no? Nosotros tenemos, aplicando este modelo de aula invertida aproximadamente hace unos siete a ocho años, ¿no? Recuerden que el modelo de aula invertida fue aplicado por John Berman, un profesor de química que bajo la coyuntura de sus alumnos que estaban faltando algunos por enfermedad, se logró, se vio en la necesidad de estar filmando sus clases para que los alumnos no pierdan el contenido que explicaba en ellas y no se retrasen, ¿no? Y esos videos que iba filmando, grabando de sus sesiones de clase fue compartida después a otros niños o estudiantes y al repasar estos videos se dieron cuenta de que podríamos tener mejores resultados siempre y cuando el estudiante repase estos videos. Entonces, básicamente, esa es la historia del aula invertida, nace a la necesidad de que los alumnos estaban faltando en el aula, ¿no? Lo primero que yo quisiera saber es a qué nivel pertenecen cada uno de ustedes. Vamos a utilizar la herramienta Slido para determinar si son del nivel inicial, primaria, secundaria o superior. Entonces, hay dos maneras de unirnos a la sesión Slido o tomando una captura al QR o yendo a la web y digitar Slido.com. Una vez que han digitado el URL Slido.com, van a digitar el número sin el numeral, ¿ya? Donde dice, enter el código, ingresan el número 3183-115. No veo que nadie se está loviando todavía. Perfecto. Un favorcito, doctor Julio Monjaras, ¿me podrás mandar el link? Hoy te lo voy a colocar para que los estudiantes lo puedan tener por hecho. Lo están viendo en el, en el, en el, la conferencia es Slido.com y colocar ese número que está apareciendo en la, en la diapositiva. Ahí le estoy digitando para que los docentes lo puedan tener. Ok, ya veo que se han unido cinco personas. Vamos a esperar que se unan más. Para tener la interactividad del caso. Perfecto, ya lo publiqué también por el chat para que los estudiantes lo puedan tener por el chat. Correcto, gracias. Entonces tenemos 17 personas, 18 personas que se están uniendo. Bueno, es muy similar, este Slido.com es como el Mentmenter, ¿no? Hace prácticamente lo mismo. ¿Ya? Y en este caso estoy integrado con una presentación de PowerPoint y los resultados van a salir en la misma presentación. Bueno, esperemos un momentito para que vayan escogiendo el nivel donde cada uno de ustedes trabajan para de alguna forma tener una idea clara de cuál es el público objetivo al cual me estoy dirigiendo, ¿no? Una cosa es enseñar en, enseñar en inicial y muy diferente es enseñar, por ejemplo, a nivel superior. Un momentito más, entonces entiendo que cada uno de ustedes ya está marcando en qué nivel van trabajando, ¿no? Ok, vamos avanzando. Entonces tenemos que el público objetivo en mayor parte son de secundaria, 41%. El segundo lugar está superior y luego primaria. Entonces, exactamente con el nivel de, con que, a la coincidencia, ¿no? Con que van nuestros alumnos, ¿no? Inicial, primaria, superior y secundaria. En este caso superior está en segundo lugar. Ok, entonces, la experiencia de Texú que es en el nivel superior, vamos a acercar un poquito a lo que es secundaria y con algunos ejemplos de primaria. Listo. Entonces ya sé cuál es el público objetivo al cual me estoy dirigiendo. Siempre empezamos con una parte motivacional, ¿no? La labor que hace un docente la vamos a hacer análoga a la labor que hace un agricultor. En la diapositiva observamos que dos agricultores siembran, pero no tienen el mismo resultado. La pregunta sería, ¿por qué el agricultor de arriba tiene mejor resultado que el agricultor de abajo? ¿A qué se debe? No es cuestiones climatológicas porque se supone que están en las mismas situaciones geográficas, ¿no? Se observa en la diapositiva que el agricultor de la parte superior indudablemente siembra, como hace el de la inferior, pero en el camino está la diferencia, que en este caso monitorea y en función de lo que observa, hace una acción de mejora, ¿correcto? Y finalmente logra un buen resultado, una buena cosecha. Mientras que el agricultor de la parte inferior siembra, pero no hace ningún monitoreo en el camino, en el proceso. Indudablemente lo que va a cosechar es menor. Si hacemos la analogía con nuestra labor diaria, justamente nosotros tenemos que hacer el monitoreo para identificar qué necesidades tienen nuestros alumnos, nuestros jóvenes o nuestras, para que en función a estas necesidades ir dando las acciones de mejora, ¿no? Cerrando esas brechas personalizadas para lograr un buen resultado. Ese buen resultado, indudablemente, es el de que los alumnos aprendan para la vida. Primero empiezo repasando los principios pedagógicos por los cuales vamos a plantear nuestro modelo educativo de aula invertida. Primero vamos a tocar qué función tienen las emociones en el proceso de aprendizaje. Recuerden de que los sentidos son los que se encargan de recibir la información externa. Normalmente empleamos la vista, el oído, también los gestos. Entonces, esta información debe de llegar al cerebro para que se internalice el aprendizaje y quede grabado para toda la vida. Entonces, el proceso es, inicia acá, se recibe la información, pero hay un catalizador muy importante que se llama las emociones, las sensaciones. Si esa actividad, si ese proceso de captar la información, esa actividad diseñada por el docente, ese ejercicio, etc., es motivadora, es agradable hacia los alumnos, el catalizador se activa y se producen las señales químicas necesarias para transportar esta información hacia el cerebro. Si, por lo contrario, esa actividad, ese ejercicio, no es motivadora, es, como quien dice, desagradable a la experiencia del alumno, indudablemente se va a abrir este interruptor, no se producen las reacciones químicas necesarias y, por lo tanto, el aprendizaje no se da o se da en menor cuantía. Entonces, tenemos una variable a considerar en el proceso de planeamiento, ¿no?, de nuestras sesiones de clase, que las actividades, nuestro actuar debe generar emociones agradables a nuestro participante, a nuestro alumno. ¿Correcto? Primera consideración a tomar en cuenta. Voy a mostrar un video en el cual complementa lo que he mencionado hace un momento, ¿no? ¿Qué tan importantes son las emociones en el proceso de aprendizaje de los alumnos y, en especial, de los niños? Voy a reproducir el video. Está soportado este consejo en la neurociencia. ¿Qué hace que algunos educadores sean capaces de abrir la mente de los niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia? Sin duda, la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño, lo que hay que evocar es la curiosidad. Pero no de un niño, de mí, que soy bastante mayor, de usted, que es muy joven, o de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale, aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces, despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace, en mi cerebro, que se abra unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha. Y entonces, aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño, aprende y hace el favor de prestar atención que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve. Porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir, ¡Ey! ¡Qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación? Que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir. Que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Claro, entonces, si decimos, como decíamos al principio, que si podría la neurociencia ayudar a que se aprenda aquello que verdaderamente se ama, ¿qué ocurre con asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas? Matemáticas, para los que les cuesta mucho y directamente odian las matemáticas. Admitiendo el amplio espectro de lo que podemos hacer los talentos o las capacidades para las matemáticas, que es infinito, pues tenemos que admitir que las matemáticas, igual que la filosofía o que la lengua, se pueden aprender si se vehiculiza con emoción. Mire usted, no hay razón sin emoción. El cerebro funciona después que lo que vemos y escuchamos, es transmitido por unas áreas, primero, que son las de la emoción, y luego la emoción embebe la función de las áreas de asociación que codifican para aprender y memorizar. Por tanto, cuando hablamos de un árbol o cuando hablamos de un caballo, ya hablamos de entidades que vienen embebidas de emoción. La emoción es, por tanto, lo que incluso con matemáticas se puede hacer. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que estudiar y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la... Ok, señores. Entonces, la emoción es muy importante para que el proceso de aprendizaje se dé con mayor eficiencia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que el proceso de aprendizaje sea emocionante? Indudablemente es nuestra. Tenemos que planear actividades, comunicarnos asertivamente, todo lo que pueda generar una emoción agradable por parte del estudiante. Eso que va a garantizar de que el aprendizaje se dé con mayor cuantía. Y para hacerlo dinámico, sigamos con nuestra herramienta Slido y contestemos la pregunta que está en la diapositiva. ¿Qué recomienda la neurociencia para facilitar el aprendizaje? A ver, señores. Es el mismo código. Lo único que tiene que es colocar... digital la palabra que indique la pregunta que se está formulando, ¿no? Perfecto. Igualmente está publicado nuevamente. Ok, gracias. Vamos a esperar que completen la... los compañeros. que recomienda la neurociencia en función del video que hemos visto y escuchado para facilitar el aprendizaje. Ok, entonces ya tenemos ahí respuestas. Activar, despertar curiosidad, motivar al estudiante, emociones. Emociones, la palabra que más se repite son emociones. Libertad al proceso educativo, motivar, emociones, emociones, trabajar las emociones. Entonces, un clima cómodo y seguro, libre de tensiones, ¿no? Para facilitar justamente esas emociones agradables. educar a través de la emoción. Exactamente. Entonces, la clave para garantizar nuestro... nuestro trabajo en el aula justamente es... activar las emociones... agradables, ¿no? porque también hay emociones desagradables, ¿no? para que el proceso de aprendizaje se dé con mayor facilidad. Ok, vamos a continuar. Ahora, la segunda arista que vamos a tener presente para el modelo educativo es... ¿cómo influye la actividad del participante en el ratio de retención de los contenidos que vamos explicando? Entonces, esta pirámide realizada por Edgar Dale se observa de que hay actividades denominadas pasivas y actividades denominadas activas. Las actividades pasivas normalmente son el escuchar, que tiene un ratio de retención de 5%. El hecho de que sólo escuchar al docente es tan ineficiente que solamente logra una retención a las dos semanas de 5%. El hecho de que vea cómo resuelve un ejercicio del docente sólo tiene un 20%. Y lo que ocurre es que generalmente en el aprendizaje tradicional normalmente están las actividades acá. La mayor parte del tiempo los alumnos están... o escuchando... o viendo... o viendo y escuchando que tiene un ratio de 30%. La idea es pasar a esta zona donde ya es más activa, donde el alumno prácticamente tiene que hacer la actividad. Recuerden que las personas aprenden haciendo. Por lo tanto, si hay una actividad donde él pone en práctica lo que ha explicado el docente o demostrado el docente, va a lograr un ratio del 71-5%. Y mejor aún, ¿no? El dicho que siempre hemos escuchado por ahí es, la mejor manera de aprender es enseñar. Va a lograr un ratio del 90%. Aprender para dictar una clase definitivamente es el mejor ratio que podemos conseguir. Entonces, como conclusión, la idea es hacer actividades. Si bien es cierto, hay una secuencia. Primero vamos de lo sencillo a lo complejo. Posiblemente las primeras actividades pueden estar escuchando, pueden estar viendo. Luego viendo y escuchando. Pero gradualmente tenemos que ir yendo a la zona más activa de hacer... planear actividades porque el alumno va a aprender a través de estas actividades. ¿Correcto? Sigamos con la interacción respectiva. Ahora, la otra herramienta de deslido es... Ordene, por favor, cuál de esas tres actividades tiene mayor eficiencia. O sea, vamos a ordenarla del que tiene de mayor a menor. ¿Cuál tiene mayor eficiencia? El ver, el hacer, el ver y escuchar. Entonces, por favor, sus respuestas. Para ver cuánto ya están reteniendo para que después definamos bien el modelo educativo. Entonces, ya la mayor parte está respondiendo y tengo que... Para la mayoría es el hacer, ¿no? Definitivamente, ¿no? Esa actividad que el docente planea para que el estudiante haga va a hacer, va a dar la redundancia, que los alumnos aprendan con mayor facilidad. ¿Correcto? Entonces, el segundo igualmente es el ver y escuchar. Y el tercero simplemente es el ver. ¿Ok? Sigamos avanzando. La otra lista es el tiempo que empleamos en explicar los contenidos, ¿no? En hacer las unidades de aprendizaje. Entonces, los estudios han demostrado de que si este tiempo va más allá en promedio 5 a 10 minutos, la atención que tienen las personas va a bajar. ¿Correcto? Esa atención solamente dura entre 5 o 10 minutos como máximo. A partir del minuto 11, como quien dice, la atención de los participantes o alumnos va a comenzar a decaer. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer para de nuevo recuperar la atención de nuestros alumnos? Indudablemente tendríamos que hacer otra actividad donde haya mucha actuar por parte de ellos, ¿no? Entonces, como resumen, podríamos decir que el docente cuando explica un contenido lo debe de planear a lo sumo en ese ratio de tiempo, 5 o 10 minutos. Después de esos 5 o 10 minutos, debería haber una participación por parte del alumno e ir avanzando en esa secuencia. Entonces, tenemos tres aristas que hemos mencionado. Primero, que para garantizar el aprendizaje que sea duradero a lo largo del tiempo, tenemos que hacer las actividades con emociones agradables. Segundo, tenemos que planear que siempre hay actividades para que el alumno aprenda haciendo. Y tercero, tenemos que explicar los contenidos a lo sumo máximo en 10 minutos, para luego, después de los 10 minutos, venga una actividad. Ahora, indudablemente, el explicar contenidos, el hacer esas actividades, indudablemente tiene que estar cargado siempre de una emoción, ¿correcto? El explicar contenidos en forma monótoma no es motivadora, por lo tanto, no va a generar la emoción que queremos. Entonces, el hecho de explicar, el hecho de hacer una actividad, tiene que estar necesariamente cargado de emociones agradables. Con esto, vamos a garantizar que el aprendizaje permanezca a lo largo del tiempo y que los ratios sean de mayor cuantía. Veamos ahora las formas de aprender. Son varias, pero me estoy centrando en tres. Es los alumnos o las personas aprenden formando conceptos, construyen de los aprendizajes previos, van conectando con los nuevos y van formando los conceptos. Aprenden de otras personas, puede ser por demostración o por imitación, y también aprenden del ensayo y error, ¿correcto? Ejemplo, el montar una bicicleta, ¿cuál de estas tres creen que ha sido la que más ha sobresalido? Ejemplo, indudablemente es un ensayo y error, ¿no? Has tenido seguramente muchas caídas y seguramente lo has aprendido cuando eras niño o niña, ¿no? Entonces, esas caídas han hecho de que vayas aprendiendo de ese error y vayas afinando el equilibrio y finalmente con él. Con la actitud motivadora de nuestros padres o de nuestros hermanos mayores, logramos montar una bicicleta, ¿no? Por ensayo y error, ¿no? Bueno, voy a explicar el primero es que formando conceptos, que es lo que se da normalmente cuando enseñamos un curso de teoría. Normalmente el segundo se da cuando hacemos una competencia más práctica, ¿no? De habilidades. El primero es más de conocimientos. Formando conceptos. Acá tenemos los aprendizajes previos de que tenemos cada uno de nosotros como personas. Tenemos nuestra red de conocimiento, ¿no? Nuestra red neuronal, el cual está almacenando los conocimientos que ya tenemos. Cuando tenemos un conocimiento nuevo, un concepto nuevo, no hay, no está conectado a lo que nosotros tenemos como aprendizaje previo. Entonces, ¿qué hacer como docentes para que este concepto nuevo sea parte de la red de conocimientos de mis alumnos? De tal forma de que ese aprendizaje nuevo ya se haga nuestro y hemos aprendido un nuevo concepto. Bueno, para ello vamos a hacer un ejercicio con la misma herramienta. Dice, si tu compañero te dice que ha visto un ñacurutú, ¿cómo te imaginas que es el ñacurutú? Descríbelo, por favor. Entonces, la primera imagen que se te viene a la mente de la palabra ñacurutú, la describes. Y si no se te viene ninguna imagen, simplemente pones, no me la imagino, no tengo idea. ¿Correcto? A ver, por favor, ayúdeme con su participación. No busquen en internet la palabra porque eso sería hacer trampa. La idea es demostrar cómo es que se forman los conceptos. Para un colega, por ejemplo, un ñacurutú es un animal raro. Es hacer para otra persona. Por favor, compartan lo que se le viene a la mente, la imagen que forma la palabra ñacurutú. Un ave, un avestruz, por ahí dice. Otro dice ni idea, como una lechuza, como un ñandú. No me lo imagino, como un animal, una piña, no tengo idea, etc. Entonces, haciendo la analogía, la palabra ñacurutú es como un aprendizaje nuevo, un concepto nuevo que no me imagino, porque como es nuevo, no me lo imagino como es. Entonces, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacer para que el alumno este nuevo concepto lo haga suyo? Entonces, ahora vamos a contestar la segunda pregunta que dice ahora. La segunda pregunta dice. Ahora tu compañero te dice que ha visto en el zoológico. Ya te da una pista, ¿no? Te dice en el zoológico. En el zoológico, ¿quiénes esparan? Animales, ¿no? Y el ñacurutú te dice que es un ave. ¿Cómo te lo imaginas? Descríbala, por favor. Entonces, te ha dado dos pistas tu compañero. Que el ñacurutú lo ha visto en el zoológico. Y segundo, te ha dicho que es un ave. ¿Cómo te lo imaginas? Algo pequeño. Un animal como el ñandú. Un pájaro negro. Una ave. No tengo idea. A ver, señores. En el segundo ejemplo, que está diciendo que es un zoológico. Vive en el zoológico. Por lo tanto, es un animal. Y luego, la otra clave importantísima. Te está diciendo que es un ave. Entonces, todo el mundo conoce un ave. Por lo tanto, la puede describir. ¿Qué tiene un ave, por ejemplo? Un ave tiene plumas. Un ave tiene pico. Un ave tiene dos patas. Etcétera. Entonces, sin haber visto el ñacurutú y con las pistas que me ha dado mi compañero, yo ya tengo una idea más clara de qué es un animal y qué es un ave. Que la puedo dibujar y que la puedo describir. ¿Correcto? Entonces, el concepto nuevo, ñacurutú, que estaba aislado ahora, es parte de nuestra red de conocimientos. ¿Por qué? Porque sé. Yo ya tengo un conocimiento previo cómo es un ave. Entonces, al dar esa pista, yo puedo describir al ñacurutú, que decir que es un animal, es un ser vivo, que vuela, que tiene pico, que tiene dos alas, que tiene garras, etc. ¿Correcto? Entonces, vean cómo un concepto nuevo se hace, se aprende a través de la red de conocimientos. Tengo que hacer analogías y tengo que dar pistas para que tenga el nexo con los aprendizajes previos que tienen nuestros alumnos. Y este es el famoso ñacurutú, ¿no? Efectivamente, era un búho, ¿no? Un búho que tiene dos ojos, que tiene plumas, que tiene un pico, que tiene dos patas, que tiene garras, que tiene dos alas, etc. ¿No? Y ya, de ahora en adelante, ya sé, ya tengo un nuevo concepto, que ñacurutú es un búho y tiene las características de un ave. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves a considerar para planear nuestras sesiones de clase y definir nuestro modelo pedagógico? Son cuatro. El primero, ¿qué dice? Los participantes aprenden a través de experiencias agradables. Por lo tanto, yo tengo que planear actividades motivadoras que generen justamente esa emoción agradable. Segundo, los participantes aprenden haciendo. Tiene que haber actividad en cada una de mis sesiones. Si no hay actividad, no aprende. Tercero, la explicación de los contenidos deben de ser de corta duración, ¿no? Porque si yo tengo una sesión de 100 minutos y de los 100 minutos estoy explicando todo el tema en 80 minutos, tengan por seguro de que lo que expliqué al comienzo, en el minuto 80, no se recuerda nada. Por eso la intención, la recomendación es de que cuando yo tengo que hacer una unidad, un tema que dure, que va a durar, por decir, dos horas pedagógicas, lo tengo que dividir en subtemas y de ese subtema explicar en un lapso de máximo de 10 minutos, de ser posible menos, y colocar una actividad. Luego me voy al subtema 2 y luego hago una actividad con mis alumnos. Y así voy haciendo para explicar todo el contenido a través de varias actividades planeadas por mí. Y cuarto, hay que formar los conceptos relacionando los conocimientos previos con los nuevos, ¿no? ¿Y cómo? Dando pistas, ¿no? Recuerden que Ñacurutus le dio dos pistas importantes. Es un ave y luego vive en el zoológico. Con esas dos pistas ha sido suficiente para que nuestro alumno conecte con sus aprendizajes previos y haga suyo ese nuevo concepto. Ahora me voy ya con esos cuatro principios al modelo del aula invertida o flip learning, también conocido. Y antes de explicar, quisiera saber cuánto conoce de este tema. ¿Podría compartir, por favor, si conoce, si no lo conoce o si conoce algo? Comparta, por favor, su experiencia con el modelo de aula invertida. Si alguna vez lo ha aplicado en su curso, en un curso o en todos los cursos, o solamente ha escuchado. Por favor, tenemos ocho respuestas. Necesitamos más. Para definir. A que puedan colaborar. Igualmente hay más de dos mil. Así que se les invita igualmente a llenarla ingresando al slido.com. Gracias, gracias por el apoyo. Sí, efectivamente, quisiéramos que nos apoyen compartiendo sus experiencias. Si conoce el modelo de aula invertida, conocido también como flip learning. Si no la conoce o si la conoce algo. Para saber si tengo que partir de lo básico o ya tengo que explicar de algo más avanzado. Ahí voy a ver la estadística que dice. Bueno, el 42% del público que ha contestado dice que sí lo conoce. ¿No? Entiendo que de alguna forma ya lo están aplicando o lo han aplicado. El 39% conocen algo y casi el 20% no conocen nada de este modelo innovador, ¿no? Ok. Entonces ya tengo más o menos la idea de dónde tengo que incidir. Vamos a ir desde lo básico hasta lo avanzado. Correcto. Vamos al siguiente. Voy a explicar cómo es que normalmente un docente antiguo hace un modelo tradicional en una sesión de clase. Ejemplo, yo enseño matemáticas, voy a mi sesión de clase, ¿correcto? Y empiezo a explicar los contenidos. Tengo una sesión de dos horas. ¿Ok? Y empiezo a explicar los conceptos nuevos. Hago los que se llaman las analogías. Doy los puntos, las pistas necesarias para que conecten con sus aprendizajes previos. Explico la teoría. Estoy explicando la teoría en 20, 30 minutos. Después hago un ejercicio que me va a durar otros 20 minutos quizás. Luego hago otro ejercicio, etc. Y de las dos horas al último, los 10 o los 15 minutos que me quedan, recién le digo, a ver, haga un ejercicio ustedes. Y de repente saco a un alumno o alumna a la pizarra para que haga ese ejercicio. Y en mi planeamiento dejé tareas para que lo haga para casa. Y que son alrededor de cinco ejercicios y posiblemente de mayor complejidad de lo que yo hice en el aula. Normalmente las sesiones de clase se dan de ese tipo, donde el tiempo no me alcanza para que la mayor parte de los alumnos hagan actividad en el aula. Podría sacar uno o dos alumnos, no más. Y el tiempo ese es tan corto que la mayor parte de ellos lo utilizo en explicar contenidos nuevos. Y luego les dejo una tarea para casa para que resuelvan en forma individual o grupal los ejercicios. Entonces, el alumno cuando llega a casa, indudablemente va a llegar con muchas dudas. Porque la experiencia en una sesión no fue suficiente. Recuerden de que la mayor parte del aprendizaje se hace haciendo, se hace a través de la experiencia. Y como la mayor parte del tiempo el alumno ha visto cómo resuelve el docente el ejercicio, ha oído la explicación y poco tiempo él ha hecho el ejercicio. Y por los conceptos previos que hemos analizado hace un momento, indudablemente el ratio de retención va a ser muy poco. El alumno cuando va a ir con muchas dudas y posiblemente no va a poder hacer los ejercicios de mayor complejidad que le hemos dejado a casa. Ese es un modelo tradicional. Nos vamos a apoyar de la taxonomía de Bloom para ver cómo es que se está realizando ese modelo tradicional. La taxonomía de Bloom nos ayuda a ver cuál es la secuencia con que deberíamos de explicar y de ir de lo sencillo a lo complejo para generar un nuevo aprendizaje en nuestros alumnos. Normalmente deberíamos empezar por lo más sencillo, que es el recordar. Deben de recordar. Luego deberían ir al comprender. Es un nivel inferior. Luego subir a los niveles de aplicar, evaluar, analizar y por último el de crear. Entonces, en la sesión durante, en la sesión de clase, podríamos hacer trabajo grupal o podríamos hacer también trabajo individual. Normalmente es face-to-face o sincrono, ¿no? Y el docente lo que hace es esto. Hace de que estos dos niveles con sus compañeros, con sus alumnos, ¿no? Hace un ejercicio quizás de acá, ¿correcto? Y deja para la casa, para después, a él, al alumno, para que haga solo, individual o posiblemente grupal, los niveles más superiores. Que aplique, que analice, que evalúe. Indudablemente, los resultados no van a ser como lo que hemos planeado. ¿Por qué? Porque no tiene una base suficiente. Esta base está muy débil para poder ir al segundo nivel o tercer nivel. ¿Y cuál era la causa? Porque la causa era de que el tiempo no alcanza en una sesión de clase para explicar contenidos. O la mayor parte del tiempo lo estamos empleando para explicar esos contenidos. Entonces, John Berman lo que planteó fue, ¿qué tal si es que estos contenidos, ese tiempo que empleamos en explicar contenidos, si yo enseño matemática y tengo todavía cinco secciones de matemática, es mi carga, lo que explico en una ola, el día lunes de repente, por la mañana, en el quinto A, tengo que hacer prácticamente lo mismo, repetir con otro grupo, el quinto B. Y así, de quinto en quinto, voy repitiendo en líneas generales, en promedio, lo mismo. Entonces, John Berman lo que dice es, ¿por qué no somos más eficientes? Entonces, ese contenido que estamos empleando, el tiempo que estamos empleando en explicar esos contenidos en el aula, lo sacamos del aula, lo hacemos antes de la sesión de clase, y de repente lo hago a través de un video donde yo explico esos contenidos y comparto ese video con mis alumnos para que los alumnos repasen esa información antes de la sesión. vengan hacia el aula ya con esos contenidos previos y sobre ese contenido empiezo a hacer lo del segundo nivel ya, analizar, evaluar y aplicar. El nivel de recordar y el nivel de comprender lo pueden hacer los alumnos solo viendo el video, solo haciendo esas actividades asíncronas que el docente ha planificado. Indudablemente, recuerden de que por más asíncrono que pueda ser el material, ese material también tiene que ser motivador. ¿Cómo debiera de ser hecho? Debe tener experiencias agradables, generales experiencias agradables. Debe de ser de explicación de contenidos cortos, videos lo más cortos posible. Se recomienda en este caso, como es asíncrono, cinco minutos máximo cada video. Y tiene que ver actividades, ¿no? La tecnología ahí nos ayude para que después de ver un video yo pueda formular una pregunta, ¿no? Lo que llamamos los videos interactivos que hacemos, por ejemplo, con el NIRPOD o con otras herramientas como el EducaPlay o el Vicio, ¿no? Entonces, ese material va a ser motivador y los alumnos también van a aprender por su cuenta, solos, van a repetir la cantidad que crean necesario el video, van a repetir las actividades que están en el material asíncrono, y van a lograr estos dos niveles, el recordar y el comprender. Ellos están solos y están repasando el material generado por el docente. Llegan al aula. El docente ya planificó un trabajo de repente grupal y planificó ejercicios o actividades del siguiente nivel, donde ya van a analizar, evaluar y aplicar. Como este nivel es más complejo, el docente está presente en el aula y va a ayudar a cerrar las brechas o las dudas que necesariamente se van a dar en el proceso de aprendizaje. Él dará las pistas, ¿no? Estas dos, tres pistas para que vayan construyendo el conocimiento y en esta etapa va a consolidar, ¿no? Va a consolidar. Entonces, en el caso de una aula tradicional, no va a consolidar porque solamente está trabajando los dos primeros niveles. ¿Correcto? Entonces, en el modelo del aula invertida, vamos a tener tres etapas. Una etapa del antes, una etapa del durante y una etapa del después. En el antes, son los contenidos que normalmente los explicaba en una sesión de clase. Los saco, esos contenidos. Puedo buscar videos que hay en YouTube de esos contenidos y que están bien alineados a las unidades didácticas que tengo que desarrollar. O yo desarrollo también esos contenidos. Y lo más interesante es que estos contenidos son reciclables. Esos videos que yo voy a realizar son reciclables. O esos videos que voy a encontrar en YouTube los voy a reciclar. ¿Por qué los voy a reciclar? Los que enseñan matemática o los que enseñan comunicación o los que enseñan historia o los que enseñan geografía, la pregunta que les hago es ¿cuánto han variado esos contenidos a lo largo del tiempo? ¿Ha habido un nuevo descubrimiento? ¿Un nuevo modelo matemático? ¿Ha habido un nuevo descubrimiento de una zona geográfica? Si varía, varía muy poco. Por lo tanto, la mayor parte lo puedo reciclar. ¿Qué significa reciclar? Que mis videos que hice el año pasado los vuelvo a colocar este año en mi plataforma, en mi LMS para que los alumnos lo repasen por su cuenta y más me centralizo en dedicar a planificar actividades del durante, ¿no? Las voy renovando. Porque esta es la fase más importante, el durante. ¿Por qué es más importante el durante? Porque está haciendo actividades de nivel más complejo. Segundo, porque el cierre de brechas va a ser de un aprendizaje cooperativo o grupal entre los compañeros. Y tercero, porque el docente está presente ahí para despejar cualquier duda que necesariamente se van a dar porque los niveles de complejidad son cada vez más altos. ¿Correcto? Acá la clave es garantizar también que los alumnos hayan realizado las actividades del antes, ¿no? Hayan visto el video, hayan hecho las evaluaciones, etc. puesto que a través de este conocimiento previo vamos a construir el siguiente que va a ser en la fase del durante. Y finalmente, hay una fase del después donde ya el alumno pone en práctica en actividades reales, crea un resultado tangible, ¿no? Ya aplica, como quien dice, el conocimiento consolidado acá en actividades planeadas por el docente. Entonces, hay un antes de la sesión de clase que normalmente es asíncrono y que normalmente se hace a través de explicación de videos y de actividades, ejercicios y evaluaciones. Hay una etapa del durante que es face to face, puede ser presencial o puede ser también face to face en virtual síncrono, ¿no? Y después, la actividad grupal que puedo dejar para que apliquen lo que ya han consolidado, el aprendizaje que han consolidado a través de un trabajo individual o grupal, ¿correcto? Entonces, la taxonomía de Bloom del aula invertida es la siguiente, ¿no? En el antes, el alumno hace solo los niveles de recordar y el comprender, pero con material seleccionado o generado por el docente. El alumno va a ser, va a repasar esos contenidos solo y la ventaja de la síncrono es que lo puede hacer n veces. Llega al aula, el docente posiblemente hará un resumen de lo que ha tocado antes, inmediatamente formará los grupos o asignará las actividades individuales o grupales para que a través de esas actividades individuales o grupales analicen, apliquen y evalúen. Entonces, ya tengo toda la sesión de clase para hacer este nivel donde se está consolidando el aprendizaje. Y finalmente, el trabajo después de clase, ¿no? Ese tangible, ese trabajo aplicativo que dejemos. ¿Correcto? Así funcionaría la taxonomía de Bloom para el aula invertida. Ahora pongamos en práctica lo que hemos aprendido. ¿En cuál de las fases del modelo del aula invertida se consolida el aprendizaje? Por favor, sus respuestas. Entenderán que ya estoy aplicando el método, ¿no? Explico contenido, actividad. Explico contenido, actividad. En este caso, al ser una sesión virtual síncrona, me estoy apoyando de la tecnología para hacer esa actividad. Ahora, la actividad no necesariamente tiene que ser con uso de tecnología, ¿no? Si yo estoy en una clase presencial, es el trabajo, es la conversación que puede haber entre el alumno y el docente o es el trabajo grupal planificado por ustedes. Entonces, la mayor parte dice que la fase es el después de la sesión de clase. Entonces, acá yo me doy cuenta que tengo que cerrar una brecha puesto que no me he explicado bien que en la fase del durante, ¿no? Donde se hace un trabajo face to face, donde están los alumnos en trabajo grupal o individual y yo estoy presente para cerrar las brechas, es donde se consolide el aprendizaje en la fase del durante. ¿Correcto? Por eso es importante ir testeando cuánto están aprendiendo mis participantes o mis alumnos para girar el timón y llegar a la meta. ¿Correcto? Ok, entonces acá recordarles de que la fase más importante de la aula invertida es en el durante. ¿Por qué en el durante? Porque ahí aprende haciendo e interactuando con sus compañeros a través de un aprendizaje grupal o cooperativo y a través de las actividades que el docente está planeando. ¿Correcto? Sigamos adelante. Ahora, en nuestra institución hemos definido para que una sesión de clases siempre tenga cuatro fases. La fase de motivación, la fase de información, la fase de aplicación y la fase de evaluación. Ahora, estas cuatro fases no necesariamente se van a dar en forma consecutiva. Puede tener cualquier orden. Pero lo importante es de que siempre se tenga en cuenta que debe haber esas cuatro fases. Y, pero siempre tomando en consideración lo que hicimos al inicio, ¿no? Tienen que ser experiencias o emociones agradables. Segundo, tiene que ver actividad. Y tercero, la explicación de los contenidos no debe ser más allá de los diez minutos. Entonces, la motivación básicamente es la función de la motivación es crear un clima favorable donde el proceso de comunicación entre el alumno y el docente sea asertivo, sea de forma horizontal y donde el alumno esté predispuesto a aprender esos conceptos nuevos, ¿no? Que ya quiere aprender como dice la diapositiva. Debe durar el menor tiempo posible. Luego viene la fase de información donde el docente explica los contenidos, hace los ejercicios modelo y el alumno está observando y escuchando. ¿Correcto? Acá solamente al utilizar la vista y el oído ya saben que el ratio de retención es muy poco, ¿no? 20 o 30%. Y luego viene la otra fase que es más importante, la fase de aplicación. ¿De aplicación de qué? De lo que ha escuchado, lo que ha visto acá. Por ejemplo, acá está haciendo el desmontaje de una máquina, está observando cuál es la secuencia, en qué orden lo hace, etc. y acá ahora el alumno tiene que hacer una actividad muy similar a la que explicó el docente o a la que hizo el docente. Entonces, la aplicación, acá está aprendiendo haciendo. ¿Cuánto tiempo debe durar esta? La mayor parte del tiempo, puesto que acá el hecho de hacer las cosas, experimentar, está consolidando su aprendizaje, posiblemente por un concepto de un aprendizaje de ensayo y error, posiblemente. El docente está observando y da también pistas y ayuda, pero no da pistas y ayuda con forma muy seguida, con mucha frecuencia. lo que tiene que hacer es que también el alumno descubra la solución con las pistas que ustedes van a dar, porque si no, vamos a crear autonomía, ¿no? A cada duda que tenga el docente, pero el alumno, el docente va a responder y con esos procesos vamos a generar autonomía, lo que nosotros no queremos, dependencia, perdón, vamos a generar dependencia, lo que queremos generar es autonomía y no dependencia. Y por último, tengo que evaluar si han aprendido o no. A lo largo de toda la sesión yo estoy haciendo actividades de evaluación formativa para ver si efectivamente lo que he planeado está dando resultados, ¿no? Entonces debe haber una evaluación formativa, ¿no? Preguntarle en forma oral, hacer resúmenes con la participación de los alumnos, etcétera. ¿Correcto? Entonces tengo las cuatro fases, la fase de motivación, la que debe durar el menor tiempo posible, la fase de información, la necesaria, la fase de aplicación, la mayor parte posible, y la fase de evaluación, la menor posible también. Entonces, si yo tengo una sesión de dos horas pedagógicas de 50 minutos, esto debería durar entre 60 minutos, la evaluación de salida debería ser unos 15 minutos, esto debería ser entre 2 y 3 minutos prácticamente. ¿Ok? Sigamos adelante. ¿Cómo se hace la fase asíncrona? O sea, la fase del antes, ¿no? Bajo el modelo de aula invertida. Recuerden que acá está la taxonomía de Bloom y en la fase delante se tiene que tocar los niveles de recordar y comprender. Pero también recordando de que todo lo que planeo debe ver cargada de emociones agradables, cargada de actividad y que los contenidos no se expliquen más allá de 10 minutos a lo máximo. Entonces, la fase de motivación, información, aplicación y evaluación. ¿Cómo empiezo? Normalmente se empieza con un video motivacional presentando el tema tratar, ¿no? Para despertar el interés al nuevo tema que se va a tocar, ¿no? Indudablemente parte de la motivación es esa preparación que nosotros vamos a realizar, ese video interactivo, esas actividades alineadas a estos dos niveles, ¿no? y esas evaluaciones formativas o también podrían ser sumativas, ¿no? Alineadas a estos dos niveles. Recuerden de que la diferencia entre la pedagogía y la andragogía es de que en la andragogía un adulto está motivado por aprender, él quiere aprender para resolver los problemas de su trabajo, mientras que en la pedagogía el alumno no está motivado tanto a aprender a resolver problemas, sino ya se define una currícula definida por el Estado, por la política del colegio, etcétera, y nosotros simplemente damos el conocimiento, ellos aprenden porque los temas ya están definidos, es la diferencia en que el adulto es más responsable y aprende para resolver problemas de la vida diaria. Entonces, por lo tanto, esto debe estar bien alineado a estos dos temas de recordar y comprender. Eso es parte y que sea un material motivador, ¿no? Ese material asíncrono tiene que ser bajo esta estructura motivador, que haya ejercicios de aplicación, que no dure más de 5 o 10 minutos cada videíto. Luego paso, esto lo hace, el alumno ve un video, ya está predispuesto al tema que se va a tocar, luego el tema lo divido en subtemas, en subtema 1 hago un videíto, 5 o 10 minutos máximo, luego hago una actividad, normalmente esta actividad es de evaluación formativa, aprovechando la tecnología, puedo hacer esas actividades, los LMS tienen una variedad de infinidad de tipos de evaluaciones de verdadero, falso, apareamiento, formulario de Google, etcétera, puedo usar esas herramientas para hacer esas actividades, luego me paso al tema 2, actividad 2, tema 3, actividad 3, tema 4, actividad N, entonces como ustedes están viendo acá, hace informa, aplico, informo, aplico, y finalmente hago la evaluación para verificar de que todo esto que he planeado en la explicación de los videos y con las actividades incrustadas, de repente los videos, está dando sus resultados, recuerden que el alumno todo esto hace, todas estas 4 fases lo hace solo y tiene que ser de este nivel porque si yo me voy a este nivel es muy complejo para que aprenda en forma independiente, que aprenda solo, ¿correcto? La fase sincrona que es face to face, que puede ser presencial o puede ser virtual sincrona, tiene también las 4 fases informa, en este caso le hemos dado no necesariamente el orden que como indicé hace un momento va a ser información, motivación, aplicación y evaluación. ¿Qué niveles de la taxonomía de Blum? Estos de acá, analizar, aplicar y evaluar y siempre recordando que tienen que ser motivadores que generen experiencias agradables, que tienen que ver actividades y que la explicación de los contenidos no debe ser más allá de 10 minutos. ¿Qué hace cuando los alumnos vienen a clases? Lo que hace el docente es un resumen de lo explicado lo que se tocó en la sesión del antes. Ojo, un resumen no es explicar el nuevo contenido, el resumen será 5 máximo 10 minutos para cerrar brechas de lo que el alumno no llegó a aprender en la etapa del antes de este nivel de comprender que quiere recordar. Vendrán con sus preguntas, con sus dudas y tú acá cierras esas brechas. ¿Correcto? Luego de eso, tú planteas una evaluación formativa, normalmente gamificada, que puede ser con Cajut, puede ser con Quizzes, puede ser con formulario de Google, puede ser con Educaplay, etc. Hay infinidad de herramientas. Entonces, ¿dónde le vas a preguntar lo que ha visto en la sesión del antes? Y cerrarás, seguirás cerrando brechas. ¿Correcto? Luego, viene la aplicación, que es el trabajo grupal o individual. ¿De qué nivel? De acá. De analizar, de aplicar, de evaluar. ¿Correcto? Entonces, el docente planea esas actividades hace grupos o trabajo individual y va asesorando y dando las pistas para que los conceptos nuevos se soporten en el aprendizaje previo y vayamos formando la nueva red de conocimiento. Y finalmente, viene una evaluación síncrona, que puede ser presencial o también podría ser virtual síncrona, ¿no? Para verificar que lo que hemos planeado ha sido aprendido por nuestros estudiantes. ¿Correcto? Y finalmente, en la fase después, tenemos que el nivel de la taxonomía de Bloom es de acá, crear, ¿no? De este nivel. Lo hace en forma individual o grupal, entonces, dependiendo de la actividad que ha planeado el docente, donde pone ya en práctica lo que se consolidó en la sesión del antes con la sesión del durante, ¿no? Trabajos individuales o trabajos grupales, ¿no? Hay un entregable del máximo nivel que está definido en la currícula. Y de nuevo, recordando que ese trabajo también tiene que ser agradable para el alumno, tiene que demandar una actividad donde ponga en práctica lo aprendido y no debe de durar de mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque recuerden también de que no solamente es el curso que ustedes les enseñan. En promedio, el alumno podría estar llevando seis, siete, ocho cursos, ¿no? Entonces, no sobrecargar mucho también al alumno. La idea es consolidar el aprendizaje en la etapa del durante y no sobrecargar con tareas muy complejas tampoco en la etapa del después. He hablado de evaluación formativa y evaluación sumativa. ¿Cómo se debe planear el proceso de evaluación? Voy a mostrarle este video, lo observan y lo escuchan y luego voy a plantear una pregunta a través del esligro. Me confirman si escuchan. ¿Se escucha? Ok. ¡Gracias! 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 Lo que yo debería haber preguntado es, ¿quién es el que canta mejor y quién es el que baila mejor? O sea, en la evaluación tenemos que tener presente qué es lo que vamos a evaluar. ¿Voy a evaluar competencias de canto o voy a evaluar competencias de baile? ¿No? Entonces, el objetivo del video justamente es tener en claro qué es lo que voy a evaluar a través de esta actividad. ¿Correcto? Ambos son excelentes. Un excelente cantante y un excelente bailarín. Y cuando damos un juicio de valor, normalmente es un juicio subjetivo, ¿no? ¿Por qué es subjetivo? Porque está alineado a la experiencia del evaluador, a la experiencia, en este caso, del docente. Por eso es que normalmente en una sustentación de tesis se pone un jurado, ¿no? De tres o de cuatro para minimizar justamente esa subjetividad. ¿Ya? Entonces, para eso también debemos tener claro qué evaluar y cuáles van a ser los criterios de evaluación. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es que se evalúa un curso llevado con el modelo de aula invertida? Ahora, normalmente un curso tiene, en el caso nuestro de TECSUD, se toma un examen final. Se toma cuatro exámenes, cuatro prácticas calificadas a lo largo del semestre. El promedio de esas cuatro prácticas calificadas estamos dando el 60 por ciento. Y el otro 40 por ciento sale de las actividades del antes, del durante y después, ¿no? Normalmente un curso podría tener, en promedio, en la mayor parte del caso, una sesión por semana. Ese curso hay, de esa sesión, de ese tema específico de esa semana, hay una evaluación del antes o actividades del antes que le damos un 10 por ciento. Las actividades del durante, ese trabajo grupal o individual, que la hacen en el aula o virtual síncrono, le damos un peso de 60 por ciento. Y finalmente el trabajo domiciliario, individual o grupal, le damos un 30 por ciento. Entonces, acá sale el 100 por ciento. Y si yo tengo una sesión por semana, acá yo podría tener una nota por semana. Y si tengo, si mi semestre dura 16 semanas, podría tener 16 notas de la parte de estas actividades, ¿no? Que valen el 40 por ciento. Ahora, esto es dinámico y va a depender mucho de la política de la institución. O incluso si le dan esa autonomía al docente para definir cómo es que den los pesos respectivos, ya cada docente con su experiencia propia le podría dar. Pero tengan presente que en la etapa del durante se debe de dar la mayor parte de puntos. Y dependiendo de la complejidad, podríamos ir variando el antes y el después el porcentaje de puntos asignados. Ahora, necesito que a través de esta actividad me apoyen enumerando las palabras que definan las competencias de empleabilidad más demandadas en este mundo competitivo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que buscan más las empresas que tengan sus trabajadores, no? En el proceso de selección, ¿qué ven más, ya? ¿Se entiende? En las personas, por ejemplo, yo voy a postular a una empresa X, ellos ¿qué miden? Bueno, aparte de la competencia técnica, hay una de las competencias blandas o de empleabilidad, como la comunicación, el liderazgo, etc. Según su experiencia, ¿cuáles son esas competencias que son más demandadas por el mundo laboral? ¿Podríamos compartir, por favor? Ok, por ahí me dicen habilidades blandas, que sean emprendedores, que dominen las TIC. Competencias digitales es la palabra que más se está repitiendo. Indudablemente, el aporte es en función a lo que usted es de su puesto de trabajo como docente, seguramente lo está escribiendo. Pero yo, la pregunta que me estoy refiriendo es, en general, independientemente de la profesión, por eso se llama competencias blandas, ¿cuáles son las más demandadas? Por ahí, por ejemplo, ya hay el liderazgo, la eficacia, el de resolver problemas, capacidad de resolver problemas. Tengo un mapa de las palabras que más se repiten, que en este caso está entre liderazgo y trabajo en equipo. Tengo competencias digitales también, ¿ok? Tengo 50 personas, creo que somos mucho más, así es que por favor compartan. Para luego sacar una conclusión de cómo es que nosotros, en nuestra labor diaria de enseñar los cursos que nos han asignado, podemos que también logren estas competencias, ¿no? Porque son competencias transversales e independientes a la carrera que pueda elegir nuestros alumnos mañana más tarde. Entonces, ya tengo una idea de que son liderazgo, trabajo en equipo, competencias digitales y que sean eficientes. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo es que hacemos nosotros los docentes para aportar a este logro de las competencias? Que sean líderes, que trabajen en equipo, que tengan iniciativa, que dominen habilidades tecnológicas, etc. A ver, estas son las principales competencias que muchas empresas han definido. Del trabajo en equipo, a la actividad y tolerancia al cambio, orientación a resultados, capacidad de gestión y planificación, resolución de problemas, habilidades comunicativas, iniciativa y proactividad y aprendizaje continuo. Entre otras, ¿no? Entre otras, ¿no? Y las que ustedes también han mencionado. ¿Cómo es que el modelo de aula invertida va trabajando estas habilidades blandas? Entonces, a ver, en la etapa de antes, en la etapa de antes, el alumno tiene que ser responsable y sí tiene que autogestionar, porque tiene que repasar los videos, tiene que ser las actividades del antes e incluso la evaluación del antes. Entonces, ahí hay un aprendizaje continuo, como quien dice, ve los videos, anota sus diferencias, vuelve a ver el video, vuelve a hacer esa actividad, porque es un material asíncrono, ¿correcto? Y en función también de la nota que está sacando, podría venir al docente y ser proactivo y preguntarle, ¿cómo es que se resuelve este problema? Tengo esta duda, ¿correcto? Trabajo en equipo. Recuerden que en el durante normalmente hay un trabajo en grupo o trabajo cooperativo. Hacer esa actividad está, estábamos sumando justamente a lograr esa competencia de trabajo en equipo. Orientación a resultados, definitivamente que sí, ¿no? Porque ellos quieren tener la máxima nota y la herramienta me está diciendo cuánto tengo en el examen del antes. Si saqué baja nota, podría recuperarme en la evaluación del durante o la actividad del durante o en la evaluación de salida. La comunicación definitivamente que sí, ¿no? Porque el trabajo grupal del durante o del después van a hacer de que ellos se organicen y se comuniquen para lograr el resultado adecuado. Entonces, muchas de esas actividades blandas se atacan transversalmente, ¿no? El hecho de repente de que si yo encargo, háganse un video de, de, de la aplicación de, de la continuación, contaminación de contaminación de río Chile, por dar un ejemplo de Arequipa, van a hacer un video donde van a comentar los problemas que, el tipo de contaminación que puede tener el río Chile y cuáles son sus causas y si posiblemente cuáles son las alternativas de solución. Entonces, hacer un video va a plasmar, ¿no? Van a ser, van a ser creativos. La comunicación tiene que ser eficaz y, 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 a, eh, emplear el mínimo tiempo posible para dar a conocer, eh, lo que quieren comunicar. Entonces, en conclusión, el modelo de aula invertida ataca en forma transversal la mayor parte de estas competencias transversales, ¿correcto? ¿Qué herramientas se usan normalmente para hacer el material? Al inicio comenté que nosotros ya llevamos más de siete años con este modelo de aula invertida. Indudablemente es un proceso largo. A esta fecha hay algunos cursos o algunos docentes que todavía no se alinean al modelo, ¿no? El inicio definitivamente es muy, con mucho trabajo por parte de los docentes y por parte y, por parte y el apoyo de la institución, ¿no? Hacer videos de todos los contenidos. Empezamos, por ejemplo, con los cursos que llevan todas las carreras, como los cursos de cálculo y estadística, cursos de aplicación de la, de calco diferencial integral, los cursos de comunicación. Entonces, ahí se les encargó, como son varios docentes, se distribuyó el trabajo, ¿no? Si yo tengo, por decir, diez docentes de matemática, yo tengo dieciséis unidades didácticas, se podría distribuir en promedio, como quien dice, casi dos unidades didácticas por cada docente. Y, mediante un modelo, ya unas plantillas, ellos hacían, realizaban el trabajo del antes, del durante y del después. ¿Correcto? Es fuerte el trabajo, pero lo gratificante para los docentes es de que da excelentes resultados. ¿Ya? Y lo bueno también es que me generan un material, la mayor parte del material es reciclable. Año a año lo puedo, los videos los puedo volver a utilizar. Y voy cambiando básicamente las actividades del durante. Y me dedico más tiempo a ser más creativo. El ejemplo que puse, ¿no? Tengo cinco grupos de matemática y si lo hago con el modelo tradicional, tengo que explicar la teoría y los ejercicios a los cinco grupos. La monotomía me va a ir ganando día a día. Con el modelo, me voy a lo más trascendente, a ese trabajo grupal o cooperativo, donde van a aprender haciendo. ¿Qué herramientas normalmente vamos a utilizar? Por ejemplo, si yo voy a hacer la explicación de contenidos a través de videos, hay una herramienta que es de paga, el Explain Everything. Esta herramienta lo que hace es instalar una tableta en iOS o Android y lo que hace es como una pizarra digital. Subes tu PPT, subes el ejercicio y con el lápiz de la tableta vas resolviendo el problema y explicándolo como se lo está resolviendo. Y la tableta lo que hace es va grabando lo que escribes y va grabando el audio que estás explicando. Te genera un video, tiene su propia nube, te genera un código URL o un código embebido. Descargas ese video y lo puedes colgar como URL o código embebido o volverlo a subir a tu canal de YouTube. Conocemos también la otra herramienta que es el OBS, que normalmente esta herramienta sí es gratuita y era utilizado mayormente por los gamers. Ahora el OBS está migrando mucho a la educación. Muchos docentes están haciendo sus videos y dando sus clases síncronas con el OBS. Lo que me permite el OBS es que me da mayor interactividad. Yo puedo tener dos o tres escenas, una cámara web, una cámara enfocando de repente a la pizarra o enfocando a un equipo específico. Y la permuta entre cada escena lo hace a través de simple teclas en el OBS. Entonces me genera un video más interactivo, donde va a ir en un instante sale el docente en cuerpo completo explicando un contenido de repente en la introducción. En otro instante se enfoca en la diapositiva. En otro instante de repente se enfoca en el equipo que está explicando o en la tarea específica. Luego el Screen Customatic y el LUN. El LUN, si no me equivoco, permite grabar hasta 15 minutos en forma gratuita. Ahora para convertir los videos realizados en videos interactivos, tenemos el NeerPod, tenemos el EducaPlay, que la versión Free me permite grabar varios videos. El Vizia, que es gratuito y el EpiPuzzle también, que hay versión gratuita y versión de paga. Nosotros utilizamos en Texu el NeerPod. Para realizar las evaluaciones hay N herramientas, ¿no? Tenemos el Canvas, el formulario de Google, el mismo NeerPod, etc. El Moodle. Para realizar evaluaciones gamificadas, ya conocemos el Cajú, el Sócrates. NierPod también me permite hacer gamificadas. Y para realizar actividades interactivas, gamificadas también, el WordWallet es una excelente herramienta. La versión Free de esta herramienta me permite hacer hasta 5, máximo 5 actividades, pero podría estar borrando las actividades y hacer nuevas y colocar. Lo bueno de esto es que me genera un código URL y un código embebido, que lo puedo colocar en mi LMS y hacer más interactivo mi material, sea asíncrono o asíncrono. Actividades interactivas con EducaPlay y con Genialia. Nosotros usamos normalmente el WordWall y el EducaPlay. ¿Correcto? Y finalmente quería también compartir este apoyo que Texu está haciendo a los colegios de nivel secundario. Aquellos colegios que estén interesados en que nuestra institución los apoye, proporcionándoles un laboratorio virtual de los cursos de física, química y tecnología, pueden contactarme. Acá tienen el correo y el celular. Si su colegio no tiene un laboratorio de física, no tiene un laboratorio de química, nosotros, mediante un laboratorio virtual que está instalado en nuestros centros de cómputo, podemos hacer una experiencia de aprendizaje remoto. El alumno se puede conectar desde las computadoras de su colegio o desde las computadoras que tienen en casa al software que está instalado en nuestros centros de cómputo y nuestro docente va a guiar la experiencia de complementar la parte experimental, tanto de física como de química. De la misma forma, hay el otro apoyo para cerrar brechas de los cursos de matemática y física. Cursos realizados en videos bajo la metodología que he explicado, ¿no? Que sean agradables, motivadores, que sean videos cortos y que tengan actividad. Estamos desarrollando con la currícula del MINEDU. Tenemos una gran parte desarrollada del quinto secundario de física y matemática. Y si ustedes necesitan este material, la idea es que esto corre tanto en asíncrono como síncrono. ¿Qué significa? Mejor dicho, en offline y en online. Aquellos que tengan acceso a internet, se les va a dar una URL para que puedan acceder a los cursos de matemática y física y aquellos colegios o alumnos que no tengan acceso a internet, en especial zona rural, le vamos a dar un CD con el material para que corra desde un computador local, desde casa o desde el mismo colegio que no tenga acceso a internet. Entonces, las personas, los colegas que quieren tener acceso, por favor, ponerse en contacto para lo más pronto, porque seguramente la demanda va a ser bárbara, pero trataremos de atender a todos. ¿Ok? Y ahora las preguntas. También tengo... Este... Un momentito. ¿Qué es esto? Cuestión anónima superior. Las preguntas del caso, por favor, si es que tuviesen anotadas vía chat, aprovechemos el tiempo que todavía nos falta para cerrar las brechas que podrían haber quedado. Perfecto, Julio, muchas gracias. Igualmente, muy linda ponencia. Vamos a ver ahora las preguntas del público que han realizado. Que podrían también hacer a través de Slido, los que desean también. Ojo. Ah, excelente. Entonces, mejor que lo hagan entonces a través del... Ya voy a... Así, de esa forma, también ellos participan. Ya, a ver, preguntas, por favor. Es que se han ido por... No le he puesto. A ver, déjame verificar. Creo que... ¿Qué les está saliendo con ese código? A ver, por favor. ¿Preguntas dicen? ¿No? O si no, lo que has anotado por Chano, ¿no? ¿Ya? Mientras tanto, con las preguntas que enviaron, dice el doctor Boris Cáceres. Acá está, dice... Interesante sus apoyos para los colegios. Igualmente, hay seguridad de riesgo. El Vicia es una plataforma online que ya no está activa. Bueno, no sé si no estará activa. Si él me lo está confirmando, posiblemente no, porque yo no lo utilizo hace más de un mes. Pero el Vicia lo que hacía es cargar videos y volver los videos interactivos. ¿Ya? Habría que hacer la prueba para ver si efectivamente ya no está activo. Era una plataforma, o es, ¿no? Una plataforma gratis. Perfecto. Free. Otra pregunta dice... A ver, otra pregunta que dicen por acá, dice... Ya. Por favor, si podría hacer un comentario respecto a las diferencias entre la TIC-TIC, N-TIC y N-TIC-X. Perdón, no la escuché bien. Ya, dice, por favor, si podrían hacer un comentario respecto a las diferencias entre la TIC-TIC, que es TIC-N-TIC y N-TIC-X. No sé si... Bueno, yo conozco que las herramientas TIC son aquellas que... Tecnología de información que me ayudan en el aprendizaje de mis alumnos, ¿no? Y como toda herramienta es un apoyo, indudablemente lo que va a predeterminar es las herramientas pedagógicas, las metodologías pedagógicas, y lo único que hace la tecnología es facilitarme el trabajo, ¿no? En especial en estas épocas de pandemia, ¿no? La intención es de que seamos más eficientes con el uso de la tecnología para tener más tiempo para atender a nuestros alumnos, ¿no? Quizás, si antes yo me demoraba en calificar una evaluación, por decir, tengo 30 alumnos y me demoraba 8 horas en calificar uno o dos exámenes, Ahora quizás puedo evaluarlos en forma objetiva a través de Canvas, a través del Classroom, etcétera, y dedicarme más tiempo a las actividades en el aula, puesto que tengo que planear las actividades para que el alumno haga y a través de este hacer pueda aprender, ¿no? Entonces, lo que hace la tecnología hace más eficiente el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Otra pregunta que tenemos por aquí es, la siguiente, dice, ¿por qué se llama modelo de aula invertida? Creo que hay un tema más, ¿me parece? No, no. No, no, no. Es invertida, ¿por qué? Porque normalmente lo que hacíamos es, en una clase tradicional, que en la clase face-to-face, o sea, presencial o virtual síncrona, la mayor parte del tiempo de la sesión empleábamos en explicar contenidos nuevos. Y cuando quería poner la actividad en práctica por parte de mis alumnos, ya no me alcanzaba el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho, no hemos dado la vuelta ahora. Ahora yo saco esos contenidos antes de la sesión de clase, que normalmente yo explicaba, ahora los va, se va a auto, va a autoaprender, como que dice el alumno, repasando esos videos en la sesión del antes. Y cuando venga la sesión presencial o la sesión virtual síncrona, ya me dedico a construir con esos conocimientos previos que ya ha tenido el participante y con esas actividades de nivel superior. Por eso se llama aula invertida, ¿no? Porque he sacado los conocimientos y ahora lo que normalmente hacía solo, la tarea que hacía solo y de complejidad, la estamos trayendo al aula para que se haga a través de un aprendizaje cooperativo y a través de las guías y de las pistas que el docente me va a dar. Por eso se llama aula invertida. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Estamos respondiendo casi todas. Y dice... Hay varios que han respondido también. Lo que habías consultado en tus preguntas anteriores. No, que lo han hecho por este medio. Ya. Es posible, es posible, ingeniero, que nos recomiende algún texto de la teoría de John Berman. En internet hay libros de aula invertida. A ver, John Berman también tiene una web. Flip Learning tiene una página web donde hay cursos de aula invertida en diferentes niveles y en diferentes idiomas, inglés, chino y español. Entonces, John Berman tiene una sociedad con Raúl Santiago, que es un español, que ha venido varias veces también a Perú. Y lo que hace Raúl Santiago ha traducido los cursos de John Berman a español. Todo, todo el temario es con video y con evaluaciones formativas. Ya. Podrían consultar y escribirse a estos cursos de... Y te dan la certificación en Flip Learning en nivel 1 y 2, ya, y en español. Además, Raúl Santiago también tiene dos o tres textos. Ustedes entren a Amazon, coloquen aula invertida del autor Raúl Santiago y podrían comprarlos. En promedio creo que están en 30 dólares promedio, ya. Esa es la bibliografía que yo he consultado y que tiene excelentes resultados, ¿no? En especial este curso en web de Flip Learning de Raúl Santiago con John Berman. Bueno, es lo que recomendaría. Ahí tienen mis credenciales. Ahí está mi correo y mi celular. Para yo, a través de ahí, darles cuál es esta web para que puedan investigar y tomar la decisión de inscribirse en este curso o no. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando los alumnos ven los videos antes de clase y en el trabajo grupal sus compañeros se quejan? ¿Esto pasa cuando el alumno no les gusta el curso o no considera que es importante? ¿Pasa entre el estado y el colegio? La primera parte, ¿puedes repetir, por favor? Claro. Dice, ¿qué pasa cuando los alumnos no ven los videos antes de clase? Ok. En el trabajo grupal... Ya. El talón de Aquiles del modelo de aula invertida justamente es el que ha comentado. Nosotros podríamos preparar con mucho entusiasmo el material del antes de clase, o sea, hacernos tus propios videos, ¿no? La recomendación es, al comienzo, es que tú hagas tus propios videos, pero eso va a demandar de mucho tiempo y de mucho recurso. Se puede también seleccionar videos de la nube de YouTube, pero siempre y cuando estén alineados a tu curso. Entonces, al final, yo preparo o selecciono los videos y si el alumno no ve el video, va a ser casi bien dificultoso o imposible construir o que hagan los ejercicios de la sesión de clase del durante, puesto que no tienen la base. Entonces, ahí se recomienda que las reglas de juego de un inicio estén bien claras, tanto hablar con los alumnos como también con los padres, porque el modelo de aula invertida, muchos padres lo podrían cuestionar y podrían decir, ¿para qué pago mi pensión o para qué está el docente si ahora mi hijo está viendo videos? Cuando eso lo debe de hacer el docente en el aula. Entonces, la idea es tener una reunión clara de inicio para ver las reglas claras. Tienes que explicar que el modelo que estás planteando va a traer un beneficio hacia su hijo, puesto que en el aula ahora yo no me voy a dedicar a dar la teoría o los ejercicios de nivel básico, sino ahora voy a hacer aplicación de la teoría en ejercicios de nivel superior. Y adicionalmente, necesito el compromiso para que el padre también ayude en la formación del hijo para que sea responsable y pueda repasar esos videos para que traigan el conocimiento previo. Otra estrategia es darle una nota, colocarle una nota a esas actividades y evaluaciones del antes. Recuerden que el alumno es inmaduro todavía, o la mayor parte de ellos, y que la mayor parte de ellos se mueven por nota, ¿no? La diferencia entre la pedagogía y la andragogía, ¿no? En la andragogía no le importa la nota al adulto, ellos quieren aprender, pero en la pedagogía la nota es lo que los mueve a los alumnos. Si yo le coloco una nota a esa actividad planeada en el antes o esa evaluación del antes, estoy de alguna forma forzando para que se obliguen a hacer esa actividad. Y otra regla clara también es no repetir. Si el alumno no vio los videos, no tienes por qué tú hacerlo en el aula, porque estarías boicoteando tú mismo el propio modelo. La primera sesión posiblemente va a ser bien complicada a construir, pero tú, al dejar la regla clara de que no vas a repetir, y al dejar la regla clara de que la actividad planeada para el aula posiblemente no van a sacar una buena nota, y ellos mismos se van a dar cuenta de que sí tienen que repasar los videos porque normalmente la actitud de los alumnos está condicionada al actuar del docente. Si el docente es exigente, el alumno también es responsable. No estoy hablando de la mayoría, ¿no? Entonces, muchos de ellos bailan el son o la música que tú le pongas. ¿Correcto? Esas serían las recomendaciones porque el talón de Aquiles del modelo es, si no ven el material previo, va a ser bien difícil de construir en el durante y en el después. Perfecto. Muy buena recomendación. Hay otra pregunta, más o menos, por ahí, para decir, dice, Neil Cantino, dice, ¿qué hacer cuando los alumnos, a pesar que les mandamos anticipadamente el material motivador, no lo leyeron o vieron? Bueno, ya di las respuestas. Quizás también como complemento es hablar personalmente con el alumno y también con los padres, ¿no? Para que ellos sean los socios de esta actividad. Ahora, también habría que ser, habría que preguntarnos, ¿no? También, ¿por qué no están viendo ese material previo? No será, no será de que no cumple estas tres condiciones que hemos definido. Primera condición, tiene que ser emocionante y agradable para el alumno. Segunda condición, tiene que ver actividad que haga el alumno. Y tercera condición, tiene que ser de explicación de contenidos o videos cortos. Entonces, si es así, si ese material está generado de esa forma, creo de que los que no entran a los videos ya no sería la causa de que el material no está bien hecho, sino ya es una parte actitudinal que habría que hablar personalmente, motivarlos personalmente a ellos para que cierren las brechas y quizás con la ayuda de los padres, ¿no? Perfecto, listo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, Henry dice, en la industria, empresas, ¿qué métodos y estrategias dan mayor resultado? Ya que Tepstool es líder en este campo, por favor. Bueno, ya el aprendizaje de adultos, como indiqué, la andragogía, el participante se inscribe a cursos en forma voluntaria. Si yo soy de repente un mecánico de automotriz y veo de que me he quedado desfasado porque ahora los motores son más electrónicos que mecánicos, entonces me inscribo a un curso de electrónica automotriz por dar el ejemplo. Entonces nosotros, la manera de enseñar es aprender haciendo. Y en especial las competencias o habilidades prácticas. Entonces se tienen los módulos, las herramientas que normalmente utilizan los trabajadores en la empresa. Nuestros estudiantes aprenden con el software, con los equipos que normalmente van a tener en las empresas. Entonces, hay una, la definición de, ¿qué se llama? De medio didáctico es aquel que me facilita el aprendizaje. Y el medio didáctico más potente es el real. Si yo no puedo contar con el medio didáctico real, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hacer un curso de operador de camión, ¿qué se llama? Del minero, ¿no? Esos camiones de 220, 230 toneladas, etc. Y un camión de eso cuesta, por decir, un millón de dólares. Entonces yo no puedo tener el equipo real o la disponibilidad del equipo real para hacer una instrucción. Si no tengo el equipo real, el siguiente es tener un simulador del equipo real, ¿no? Que se aproxima a la realidad. Entonces el mejor medio didáctico es el real o aquel que se aproxime a la realidad. Entonces tenemos talleres y laboratorios debidamente equipados para que el alumno pueda poner en práctica lo que el docente ha explicado o ha demostrado. Y aprende haciendo. ¿Qué significa? Si este mecánico se inscribió a alguna electrónica automotriz, ¿habrá equipo suficiente para que él o en forma grupal con participantes de tres o cuatro por equipo metan, aseguramos que metan la mano todos para que aprendan todos? No es que uno solo mete la mano y los demás están mirando, ¿no? Esa es la estrategia que nosotros tenemos de que el alumno aprenda haciendo. Y la segunda estrategia es que utilizar los equipos o los software o las herramientas que normalmente tienen las empresas. Y tercero es ofrecer los cursos y las carreras que normalmente demanda el mercado. Y tenemos una relación muy estrecha con la empresa. Tenemos comité técnicos consultivos donde la empresa me da feedback en qué va a invertir, cuáles son las tecnologías emergentes o cuáles son las deficiencias de mis egresados para cerrar brechas también. Ellos me indican qué necesita el mercado y en función de eso nosotros vamos afinando contenidos o haciendo las inversiones que se necesita para garantizar que tenga la competencia y un egresado con competencias de un mundo globalizado no va a tener mucho problema en conseguir un trabajo. Por ahí también escuché que Texú consigue trabajos a sus egresados. Yo le respondo que no. El que consigue, el que se consigue el trabajo es el mismo egresado con sus competencias que ha garantizado un trabajo en equipo entre alumno, docente e institución que cuando postula, postula a un reclutamiento, la mayor parte de casos es seleccionado un egresado nuestro. Esa es la manera como que actuamos. Hay una otra pregunta. Excelente, Julio. A ver, hay otra pregunta que dice, este, Henry dice, ¿Qué plataformas emplea Moodle, Chamilo, Teams? ¿Cuál les da mejor resultado en sus carreras? Sobre las plataformas Moodle, Chamilo. Ya, ok. Eso va a depender más de la política institucional. Entiendo que una institución privada, hay una dirección que define cuál es la herramienta más propicia a una necesidad específica. Nosotros, por ejemplo, iniciamos hace nueve años, diez quizás, utilizando LMSs gratuitos como el Classroom o el Schoology. Y lo que sucedió era que un docente usaba Classroom, otro docente usaba Schoology, otro docente podría estar usando Chamilo, etc. Y el que pagaba pato con el término era el alumno, porque tenía una diversidad de cómo era para subir mi tarea en Classroom o cómo era para dar mi evaluación en Schoology o en otra plataforma. Después, se tomó la decisión de comprar una suscripción a la plataforma LMS Canvas, que tiene también una versión gratuita fría, por si acaso, y hay una también de paga. Indudablemente, la cobertura de una de paga es mayor definitivamente, ¿no? Entonces, nos está dando excelentes resultados la plataforma Canvas, tiene diversidad de herramientas de evaluación. Pero a todas las LMSs lo que le falta es más la parte interactiva, ¿no? Tienes que hacer uso de otras herramientas externas para darle la parte interactiva, como de un cajú, de como un gorual, etc., ¿no? Porque lo que hacen los LMSs es un depositorio de contenido y que podrían gestionar para que suban sus trabajos o den las evaluaciones en línea. Pero evaluaciones tradicionales, como un ejercicio, múltiple de respuesta, marca, verdadero o falso, o avareamiento, etc. ¿No? Ahora, la plataforma Classroom ha avanzado también mucho, ¿no? Creo que podría ayudarnos bastante en utilizar una plataforma Classroom de Google, de que para instituciones gratuitas, perdón, de educativas, es gratuita. Aunque últimamente han restringido alguna cobertura, como por ejemplo, formar salas en las videoconferencias, estoy hablando del Google Meet, o de repente que se filme la videoconferencia como antes se filmaba, ¿no? Ahora eso es de paga, ¿correcto? Ahora, las herramientas de Microsoft para las instituciones educativas también son gratuitas, como las de Google. Lo que tienen que hacer es que la institución tiene que gestionar para que les puedan dar las coberturas. Entonces, tenemos, creo, variedad. Podrían ser las herramientas de Google, podrían ser las herramientas de Microsoft, Microsoft y otras que son gratuitas, ¿no? Para que se pueda trabajar. Pero acá hay otro talón de Aquiles también, es el acceso a Internet. Si no tienes acceso a Internet, no funciona la mayor parte de aplicaciones. ¿Ya? Entonces, ahí hay una brecha por cubrir, tanto por los colegios como por el Estado, para cubrir esa brecha de la conectividad e indudablemente también de los dispositivos, ¿no? Que deben de tener, por ejemplo, en Texu, la institución le da un computador, una laptop, y le da una tablet a cada docente, tiempo completo, como herramienta de trabajo. No le regales, ¿no? Ya, esta es la herramienta mientras trabajes, puedes llevarte a tu casa para que planee y haga una sesión de calidad, ¿no? A estas alturas del partido, creo que todo docente debiera de tener una tableta con su, y esta tableta que tenga su, su propio SmartPen, su propio lápiz, ¿no? Porque las otras, los alternativos de gomita no, no escriben tal cual como escribes en, en un cuaderno. También todo docente a estas alturas del partido debería tener su canal de YouTube creado, para que ahí suba el material que está generando, ¿no? Y eso va a hacer de que también nos volvamos más digitales, ¿no? Que ya sepamos cómo hacer un video, cómo editarlo, cómo, qué se llama, hacerlo más interactivo, cómo hacerlo más motivador. Gana, es un ganar-ganar. Ganan nuestros estudiantes por tener un material más de calidad, interactivo, y ganamos también nosotros porque aprendemos herramientas que nos hacen más profesionales, ¿no? Perfecto, perfecto, Julio. Hay otra pregunta que dice, este, a ver, acá dice, Henry dice, en Tepsu, ¿qué metodología emplean en sus sesiones de aula invertida, aulas híbridas, porcentaje en cursos virtuales o presenciales? Mira, algunos utilizan en especial los cursos transversales como matemática, física, química, comunicación, el aula invertida, el material ya está cargado en canvas, los videos del antes y las actividades del durante y las evaluaciones del después ya están cargadas y lo único que se hace es se copia y se matricula a los alumnos de cada grupo o especialidad, ¿no? Las otras metodologías que utilizamos son también metodologías de aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en casos y todo basado también en metodologías activas, ¿no? Porque sabemos de que el soporte pedagógico ya nos ha indicado y lo hemos explicado también que si las actividades no son agradables hacia el participante, estaríamos gastando tiempo y dinero si es que no la son. Entonces, la institución provee las herramientas necesarias que necesita el docente, laptop, tableta, compra de licencias de NIRP, de Worldwide, de Explain Everything, de Canvas, etc. Las que la institución ha identificado que va a facilitar el trabajo de los docentes y el aprendizaje de los alumnos se les da a los docentes, se los capacita permanentemente. Es otro talón de Aquiles también es la brecha que hemos tenido inicialmente como hace nueve años que empezamos con esto de utilizar metodologías activas y fija en el aula. Ha sido difícil romper la inercia, pero una vez que la inercia se vence, son los mismos docentes que traen nuevas herramientas y comparten entre los colegas. Pero al inicio hay que apostar con un asesoramiento de repente face to face, talleres grupales con una frecuencia más personalizada, etc. Eso va a hacer que el mismo docente se involucre en su propio cambio y que él después esté trayendo inclusive ese ponente de alguna de las mejores prácticas que las quiere compartir entre las otras sedes o entre sus otros colegas de su propia sede. Eso es básicamente lo que podría resumir a la pregunta. Perfecto. Ahora, otra pregunta es, ¿en qué momento se desarrollan las habilidades blandas? ¿En el antes, durante o después? Esto es transversal, ¿no? Es en el actuar, es en el día a día, es en el antes, es en el durante, es en el después. ¿No? Nosotros sabemos que las competencias están compuestas de tres componentes, conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Y el motor que impulsa el logro de las competencias de estas tres es las actitudes. Los conocimientos, ahora más que nunca tenemos acceso al Internet, podríamos conseguir un curso en el Internet o comprar un curso, va a tardar en unos pocos, en otros más, pero a la larga lo van a conseguir. Las habilidades les gustan. Los muchachos cuando van a un taller o a un laboratorio y hay una actividad, eso es lo que más les encanta, ¿no? Aprender haciendo. Por lo tanto, el logro de esas competencias, de esa variable, no es complicado. Lo más complicado es los cursos abstractos, ¿no? Como la matemática, la física y la química. Y normalmente, porque son complicados, porque han tenido experiencias desagradables en el colegio con algunos docentes, ¿no? Que por no tener, ¿qué se llama? No producir o no hacer una labor con experiencias desagradables, justamente le ha logrado rechazo normalmente a esas asignaturas, ¿no? Como ustedes bien vieron en el video, que en la matemática o la física también se logra buenos resultados, simple y cuando las experiencias sean motivadores y agradables hacia los alumnos, ¿no? Creo que por ahí va la clave del actuar de los docentes en planificar bien sus clases, indudablemente, como digo, la inercia cuesta al comienzo, pero después, con apoyo de la institución y con el apoyo de un aprendizaje cooperativo, podemos lograr que cada vez nuestros docentes sean más digitales y que las competencias blandas se hagan en forma transversal. El hecho de encargar un trabajo grupal, cuando yo reciba ese trabajo grupal y cuando yo aplique una evaluación 360, o sea, una evaluación por parte del docente, una autoevaluación por parte del alumno y una co-evaluación a sus compañeros, y yo le dé el feedback identificando, los alumnos también cada vez son más responsables, ¿no? Porque yo hago todo el trabajo y el otro muchacho, el otro compañero, se va a ganar la misma nota que yo, que me he sacado, que me he esforzado, entonces, ellos, en el momento de que colocan su co-evaluación, seguramente le va a colocar la nota que, según su apreciación, le debe de corresponder. Y el docente, cuando da un feedback personalizado, indicándole, señor Juan Pérez, su trabajo es copia o tiene un porcentaje de copia del trabajo de tal compañero o de tal grupo, va a hacer de que vayamos formando, porque ese alumno a recibir ese feedback, tengan por seguro que la segunda entrega no lo va a hacer así, ya se va a esforzar, porque sabe que el docente se va a dar cuenta si es que está copiando un trabajo que no le corresponde a él. Y ahora hay herramientas, ¿no? Como el mismo Turnitin, que lo utilizamos también para entrega de trabajos, pero también lo utilizamos para que el mismo alumno, antes de entregar un trabajo, pase el Turnitin y vea qué porcentaje de coincidencia hay de su contenido, de lo que ha copiado en la red y empieza a parafrasear o a referenciar para, en una segunda oportunidad pasa su Turnitin y baja el porcentaje de coincidencia. O sea, el Turnitin es una herramienta no solamente de fiscalización, sino es una herramienta de formación porque le da la indicación o el ratio de cuánto es lo que ha copiado de la web y no está referenciando o no está, que se llama, parafraseando, como quien dice. O sea, las competencias blandas normalmente se logran en forma transversal. Pero creo que también es necesario definir un plan, ¿no? Porque siempre se ha escuchado también el comentario que la comunicación de nuestros jóvenes es una falencia que existe en la mayor parte de ellos. Habría que definir cómo hago como institución, como colegio, un plan de garantizar una comunicación efectiva y eficaz en generar documentos o en una comunicación oral cuando haga una disertación delante del público. Creo que amerita que se hagan unos planes. Actualmente nosotros lo estamos haciendo en forma transversal, pero ya hemos identificado de que es necesario ya planificar estas competencias blandas porque eso va a garantizar también mayor empleabilidad a nuestros egresados. Perfecto. Hay otra pregunta por acá. Dice, ¿el apoyo de Tepsu a los colegios mediante el uso de sus laboratorios virtuales ¿tienen algún costo? No, no tienen ningún costo. Lo único que pedimos es un ganar-ganar, que abran sus puertas para que Tepsu les dé la información y el que decida con la información va a ser el padre o el alumno. Nada más. O sea, la intención es que nos abran las puertas para presentar los beneficios que podamos tener. Indudablemente también es un aporte a la sociedad para cerrar las brechas de esos colegios que por condiciones de infraestructura o económicas no tienen un laboratorio como algunos otros y que podríamos apoyar nosotros tanto en laboratorios virtuales como en cerrar estas brechas de matemática y de física, que tampoco tiene costo. Excelente, excelente, excelente respuesta. Dice Hilda, dice, doctor, dejarás excelente ponencia. Yo utilizo la aula invertida, pero ¿qué opina de la clase invertida doble? No, 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 no conozco ese término de clase invertida doble. Ya, perfecto, perfecto. No hay problemas. Hay otra pregunta también por aquí. Dice, ¿cómo considera que se aplicaría las fases de la taxonomía de Bloom y el aporte de Birman en el aula híbrida? No sé si es algo... A ver, definiendo el aula híbrida, como ustedes saben, es que yo... Hay alumnos en forma presencial en mi clase y esa clase yo la transmito vía conferencia a los alumnos que por cualquier motivo no han podido estar en forma presencial. ¿Correcto? Ahora, la metodología funciona desde mi experiencia para cualquier modelo. Porque es un modelo pedagógico, ¿no? O sea, el modelo pedagógico, ¿qué dice? ¿Quieres que tus alumnos aprendan? Sí. Hemos resumido en cuatro. Primero, ¿qué tienes que hacer? Que tu material sea... ...motivador, ¿no? Que logre experiencias agradables. Segundo, tiene que ver actividad, que el alumno haga una experiencia. Tercero, los videos o la manera como explicas contenidos tienen que ser de forma corta, cinco o diez minutos máximo. Y cuarto, para conectar los aprendizajes previos con los nuevos, tiene que ver, ¿qué? Claves, ejemplos claves, ¿no? Pistas, como quien dice, para formar los nuevos conceptos. Si tú haces tu material, supongamos que yo tengo 100% virtual, o 100% asíncrono, o 100% presencial, o híbrido, en cualquier modelo. Si yo respeto esas recomendaciones pedagógicas, cualquier modelo va a funcionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos alumnos o algunos padres de familia no están de acuerdo con el aprendizaje virtual? Porque lamentablemente han tenido una mala experiencia. Porque no cumple con estos cuatro objetivos que les he mencionado, ¿no? Cuatro requerimientos. Es un material no motiva al alumno, no hay actividad, un video de ochenta, noventa minutos, etc. Las clases o las clases de formación asíncrona, esos cursos virtuales, tampoco algunos dicen no funcionan. Claro, porque no respetan, ¿no? Porque hay un material asíncrono. Si hay un material asíncrono donde hay videos, videos interactivos, donde hay actividades apoyadas en la tecnología, ¿no? Definitivamente que también va a cumplir su objetivo. Entonces, funciona en cualquier modalidad, siempre y cuando respetemos estos fundamentos pedagógicos o andragógicos. ¿Correcto? Perfecto. Ok. Vamos a ver otra pregunta. Cuando varios preguntaron sobre el laboratorio virtual, si le en el costo ya me indicó que era gratuito. También igual, ya hay varias preguntas también que han repetido. Ya, dice, la revisión de la información en secundaria es de varias áreas. ¿Esto generaría problemas? ¿A qué se refiere? A ver, ayúdenme con la pregunta. A ver, dice, la explicación, ya vamos a decir, la revisión de la información en secundaria es de varias áreas. Ah, ya. Imagino que se está refiriendo mucho a lo que es el nivel de secundaria. Posiblemente el ejemplo que podría poner es, creo que antes se llamaba CTA y ahora, ¿cómo se llama? CTE, creo, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Ya, ya, entonces, ese curso tiene, entiendo que un docente de ese curso, ahí se enseña en algunos niveles biología, en otros niveles física y en otros niveles química, o de repente en el mismo nivel, los tres áreas a la vez. Entonces, entiendo que por ahí va la pregunta, ¿no? Ahora, si yo soy competente en cada una de esas tres áreas, yo podría generar el mismo material previo para esas tres áreas. Si no, tendría que hablar y trabajar en equipo para generar el biólogo que da la parte de biología, el físico la parte de física y el de química la parte de química. Al final, todo eso se junta a un LMS y se tiene el material, el curso completo, a pesar de que tiene tres áreas que normalmente en los colegios particulares lo llevan en forma separada, ¿no? Esa podría ser la estrategia, repartirse entre los docentes o colegas que tienen la expertise en cada una de estas áreas. Ahora, generar el material por parte de cada uno de nosotros es demanda de esfuerzo. Yo recomendaría hacer un mix, encontrar el material en YouTube apropiado y mezclarlo con material que voy a ir generando a lo largo de los meses y de los semestres. De tal forma de que en el primer año no va a ser de repente todo el curso, quizás en el segundo ya tenga todo el material. Y una vez que ya tenga, como indiqué hace un momento, yo lo puedo reciclar, ¿no? Lo puedo reciclar año tras año, ¿no? A ver, vamos a ver, también dice, ¿cómo se puede acceder a los materiales de ciencia y tecnología? A los materiales de ciencia y tecnología. Ah, ya, es de los laboratorios y de los esos. Ahí tienen el, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto a ese correo. Bueno, me coloque sus coordenadas y podemos ir ya, ¿qué se llama en estas semanas que quedan, concretando la necesidad? Si van a querer laboratorios virtuales o si van a querer el material para que sea vía internet o vía offline de matemática o física, ¿no? Perfecto, hay otra pregunta que dice, frente a una tarea asíncrona, ¿cómo se controlaría las copias, ya que los jóvenes también están interconectados? Ya, buena pregunta. Este, otro dolor o talón de Aquiles en la modalidad. La modalidad virtual justamente ha sido la ética que tienen nuestros alumnos en presentar sus trabajos o hacer las evaluaciones, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología me puede ayudar, por ejemplo, a software que se llama Proctoring, donde yo puedo verificar a través de un software que se instale en la máquina, verificar si está acompañado, si está abriendo otra pestaña de internet o si está compartiendo su monitor con otro, o si está compartiendo su monitor con otro, si está compartiendo su monitor con otra persona que le está ayudando, ¿no? Todo eso, la tecnología también lo puede controlar, pero eso tiene un costo, ¿no? Pero, el hecho de presentar un trabajo y que esto sea grupal o individual, ahí vemos que hay una copia de que el alumno copia de otro compañero, ¿no? O un trabajo grupal o una evaluación, ¿no? Las evaluaciones en línea que normalmente eran, la mayor parte de la toma objetiva, pregunta, respuesta y tiene que marcar cuál es la alternativa correcta. Eso va a suceder siempre y cuando también nosotros, como colegas, como docentes, hagamos lo mismo que hemos estado haciendo en la presencialidad, en la virtualidad. O sea, hacer un examen objetivo vía virtual se van a copiar. ¿Con eso qué quiero decir? De que tenemos que hacer nuevas formas de evaluar. Y posiblemente estas nuevas formas de evaluar va a traer como consecuencia que demande de mayor tiempo de mi persona. Ejemplo. Si yo antes dejaba un ejercicio o cinco ejercicios para que lo presenten de matemática o de física y suba un archivo al LMS, al Canvas o al Classroom, etc. Tenga por seguro que unos cuantos lo han hecho y los otros se están copiando. Pero si ahora yo cambio de manera de evaluar y le digo, el ejercicio número uno lo tienes que explicar en video. Ya no quiero archivo, sino quiero un video donde se te ve a ti explicando cómo está resolviendo el problema. Eso que me va a garantizar dos cosas. Si bien es cierto, el alumno ha podido conseguir la solución de su compañero. Pero al hacer el video donde salga él explicando con sus propias palabras la resolución del ejercicio, y posiblemente él no la ha resuelto. Lo ha hecho su compañero. Pero el hecho de expresar con sus propias palabras, tengan por seguro que hay ahí un ratio de aprendizaje. Y adicionalmente, se está logrando las competencias transversales mencionadas, como cuál es creatividad, comunicación, etc. O sea, tenemos que hacer nuevas formas de evaluar. Y también ahí la tecnología me ayuda. Ejemplo, en Canvas creo que también tiene el que se llama el otro LMS gratuito, tiene una opción que se llama preguntas por fórmula. ¿Qué significa preguntas por fórmula? Yo planteo, por ejemplo, el área de un rectángulo que mide a, le pongo la variable a de lado y b de ancho. Y luego le digo, el software me dice, ¿qué valores quieres que tenga a, qué valores quieres que tenga b? Yo le digo el rango de que debe tener a, el rango que debe tener b, si son números enteros, si tiene decimales, etc. Luego yo hago la solución. A ver, el área de un rectángulo va a ser base por altura, base a por b, por ejemplo. Hago mi algoritmo y luego el software lo que hace es, le asigna un valor de a al alumno 1 diferente que al alumno 2 y al alumno 3, etc. O sea, la data para cada alumno es diferente. La solución podría ser la misma, ¿no? Que es A por B, pero ya tiene un problema personalizado para cada uno de ellos. Eso va a minimizar también el proceso de copia, ¿no? Entonces, la tecnología también me ayuda. El hecho de plantear también un examen de un banco de preguntas. Si yo tengo un banco de preguntas, por dar una cifra, de 50 preguntas, si le digo al software, de estas 50 preguntas, sácame o extraeme 10 preguntas en forma aleatoria, va a ayudar a minimizar que se vayan copiando. Pero eso es un parche, ¿no? No es una solución. La solución debería ser que ir trabajando la ética en nuestros alumnos que vayan tomando conciencia de que eso de copiar de compañero, de copiar y pegar del internet, no le va a ser ni un bien. No lo va a ser un profesional competente, ¿ya? Entonces, yo creo que es ir trabajando a largo plazo, día a día, haciendo nosotros el modelo con nuestro actuar diario. Perfecto, perfecto, Julio. Ya vamos finalizando, entonces, con las últimas preguntas. Vamos a ver, vamos a agradecer un poquito, porque hay varias. Vamos a elegir una. Ya, dice Henry, dice, los exámenes son con formulario y la estrategia para no copiar en el tiempo que otra estrategia nos puede recomendar, dice. O sea, los exámenes que son con formulario y la estrategia para no copiar en el tiempo que otra estrategia nos puede recomendar, indica Henry. Bueno, para la redundancia, ya dije, ¿no? Que deberían, en los cursos de ciencias, podríamos empezar los ejercicios con fórmula que tiene Moodle o Canvas. Entiendo que los demás LMS lo deben de tener. Nuevas formas de evaluar, ¿no? Ya por entregables, ya no por las clásicas preguntas objetivas, ¿no? Donde normalmente entreguen un producto y evaluar ese producto, ¿no? No ser tanto esa evaluación clásica de evaluación de contenidos, ¿no? Sino de productos. Y ir dándole esa cultura de la co-evaluación y auto-evaluación a los alumnos, ¿no? Porque entre ellos, ellos mismos van a ser cada vez más justos, más responsables en la nota que se van a poner ellos y en la nota que van a poner a sus compañeros, puesto que les va a costar, saben lo que cuesta hacer un trabajo y no, ellos mismos van a considerar que no es justo que el compañero que no ha hecho nada se lleve la misma nota de los compañeros que realmente han hecho. Creo que por ahí deberíamos ir trabajando, ¿no? Utilizando herramientas de evaluación 360 para ir cultivando la cultura de la ética y de la responsabilidad. Y hay herramientas que la tecnología también me va ayudando, ¿no? Perfecto, perfecto. Y ahora sí vamos con la última pregunta porque ya estamos finalizando. Vamos a hablar de tantas preguntas porque sí, hoy día ha sido un día de bastantes preguntas. Hemos intentado absorber todas las mayorías, igualmente está el corrido ahí de Julio Monjaraz, algunas preguntas más. Dice, es un problema, hay un problema en mi colegio, los especialistas de matemáticas y física no quieren integrarse a las demás áreas para hacer un trabajo integrado de áreas. Bueno, si por ahí hay las iniciativas de otras áreas de hacer innovación en la enseñanza, en la educación, y hay otras personas que no quieren formar ese grupo, simplemente dejarlos, porque los que se van a perjudicar son ellos mismos. Se van a ir quedando cada vez más porque ustedes bien han visto que en estos dos años de pandemia, cuantos docentes que no podían hacer una videoconferencia, que no podían, ¿qué se llama?, hacer un video, etc. Ahora sí lo hacen. Ahora sí son, ya se han hecho más digitales. Entonces, quizás al comienzo ha costado, como quien dice, esfuerzo y dedicación, pero ahora ya es más digital. Entonces, esos docentes que no quieren subirse al barco por X motivos, tendrán sus motivos personales, pero a la tarde o temprano se van a quedar desfasados, ¿ya? En el momento, y también la tendencia es de que las evaluaciones sean cada vez más exigentes y hay una competencia digital que debe tener el docente, ¿no? competencias que deben dominar herramientas pedagógicas, metodologías activas. Entonces, si hay docentes de que están echando a caminar el carro a esta, ¿qué se llama?, formación continua para cerrar brechas digitales, pedagógicas, etc. Bienvenido y gracias por tener esa actitud, pero aquellos que lamentablemente no quieren, ellos mismos están haciendo el harakiri, como quien dice, porque tienen la oportunidad de cerrar la brecha y simplemente por ser muy pasivos no la quieren cerrar. Y tarde o temprano van a quedar desactualizados y no van a ser competentes tanto para futuros puestos o para otros trabajos, ¿no? Ok. Listo, creo que se ha contestado a todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Entiendo que están algunos desde las 5 hasta esta hora. Gracias por escuchar la experiencia de la institución de TechSoup. Y tienen ahí mis coordenadas para cualquier duda. Estoy ya no a poderlos apoyar en la medida de las posibilidades también. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Doctor Julio Monjaraz, por parte de TechSoup, en verdad, muy linda ponencia. Sí, ha habido mucha colaboración por parte de los docentes. Ha habido muchas preguntas que has podido absorber. Igualmente, estoy dejando ahí el correíto para que ustedes también, si alguno quiere tener alguna duda, puedan enviarle un correíto que esté en pantalla. Bueno, agradecer a TechSoup por el día de hoy. Algunas palabras para finalizar el evento. Bueno, de nuevo agradecerles y esta labor de la docencia, que la mayor parte entiendo de ustedes son docentes de formación y algunos no, no son de profesión docente. Creo que es muy gratificante y también es de mucho esfuerzo. Pero lo que nos llevamos es de que somos responsables de formar personas que mañana más tarde van a ser profesionales que van a sacar nuestra sociedad adelante. Entonces, es nuestra responsabilidad hacer una enseñanza de calidad. Y el fruto que vamos a recibir es que mañana más tarde, cuando te cruces con un egresado, un alumno tuyo, y te recuerde y te salude, eso va a ser lo gratificante del esfuerzo que estás haciendo hoy. Muchas gracias por su trabajo y estamos en contacto, señores. Muchas gracias nuevamente a TechSoup, que lo tenemos por primera vez en nuestro Tecnotic. Y agradecerte, doctor Julio Mongaraz, por esta gran ponencia. Bueno, damos por finalizada el evento y agradecer también igualmente a HP. Y bueno, damos por finalizada. Igualmente, mañana no se olviden a las 5 p.m. en punto. Igual, recibirá su asistencia, es una vez por día, igual su encuesta. Que tengan una linda noche y gracias a todos. Buenas, buenas noches. Buenas noches.